¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! Casi pedazo en nuestro abrazo que se hace nuez ¡Oh, me engueje! Aún así alcanzo a pedirte en alto que me lleves Donde tú estés Es que a lo mejor esto tiene lo que me conviene Tú me diste lo que me hizo ser mejor Y en ello estoy Tú me diste lo que me hizo ser mejor Y en ello estoy ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! Voy a liberarte Que me gusta darte mis dedos Como febo Voy a liberarte Para así quedarme con los besos Más intensos Más intensos Y es que a lo mejor Esto tiene Esto tiene Lo que nos conviene Tú me diste la que me hizo ser mejor Y en ello estoy Tú me diste la que me hizo ser mejor Y en ello estoy Contigo, que no quiero vivir Su sinta Bien Vámonos 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 La, 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 la La, 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 la ¿Queréis más? ¿Queréis más? ¿Queréis más? ¿Queréis más? La 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 Gracias Bilbao, buena noche Cojonuda Muy buenas noches Hasta la próxima Muchas gracias, buenas noches